Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral 11 de la mañana en punto, jueves 21 de enero Todavía es necesario analizar el discurso de ayer Varias cosas, que quien sabe por la emoción del momento Y por la necesidad de titular, se quedan a un lado El personaje de Biden, que es un político de larga trayectoria Si quieren, representa el sistema político El hecho de la presencia de los presidentes Y la gran noche que cierra con los fuegos artificiales Transmitido para cualquier canal que lo quisiera tener Evidentemente tiene un alto contenido político Todo esto tiene un contenido político Ahora, el discurso de Biden Habla de valores y de actitudes frente a la vida Que a su vez deben ser un reflejo en la vida pública Y cuál es el fundamento de esos principios, de esos valores Que deben estar en la vida pública Los que le dieron origen a esta nación Y dentro de ese contexto, coloca Al COVID El COVID es una variable Que va a cambiar El mundo político, económico y social En el tiempo por venir Tiene tantos efectos Imagínense que este país ya lleva más de 400 mil muertos Más que la cantidad de muertos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Más de 400 mil muertos Los países europeos Con la tercera oleada Los resultados que están presentando En un ámbito variado Desde Inglaterra, Reino Unido Hasta Italia Pasando por España Alemania Es desastroso Y ahí permítanme hacer una mención a Venezuela Es que Venezuela Le debe 11 millones de dólares 11 millones de dólares A la Organización Panamericana de la Salud Por lo tanto, no se le va a otorgar Las vacunas contra el COVID Gratuita Que da la Organización Panamericana de la Salud Para América Latina La Organización Panamericana Es para lo que el mundo Es la Organización Mundial de la Salud Entonces, cuando uno dice Pero es que le deben 11 millones Y por eso no hay vacuna No hay vacuna Para el pobre Que vive en Baruta Para el que vive en el barrio Parece que no hay vacuna Porque el señor Maduro No pagó 11 millones A la Organización Panamericana de la Salud Sin embargo, se llenan la boca Le damos oxígeno A Brasil Que le contestó el de Brasil Te metes la bombona por donde puedas Ustedes ven la contradicción Entre lo que está ocurriendo en el mundo Y lo que está padeciendo Venezuela Enorme contradicción Pero regreso al discurso Del presidente Biden Porque no me lo quiero perder El discurso de Biden Ayer Es una respuesta política A una sociedad que está Angustiada Por el COVID Pero que además está dividida Está dividida Han brotado Una serie de Viejos fantasmas De la sociedad norteamericana O sea El asalto Al Capitolio Tiene por detrás Un contenido racial Que no se puede dejar a un lado Tiene un contenido De los pequeños pueblos Que no terminan de Entender y comprender La modernidad De las grandes ciudades Las grandes ciudades Donde está el mayor contenido De las poblaciones Tiene una dinámica social Diferente Completamente distinto Al resto de la sociedad ¿Cómo pegas tú A esa sociedad? ¿Cómo vuelves No necesariamente a los principios? ¿Qué es lo que distingue al ser humano De una vaca? ¿O de un machorro? Lo que usted quiere Es lo que piensa Y tiene corazón El mundo se entiende O con el cerebro O se enamora O se quiere Con el corazón Bueno Ese es el discurso Que da Y va a lo gráfico Y va a lo gráfico ¿Cuál es lo gráfico Que la gente vio? ¿Quién? La vicepresidenta Segundariamente ¿Ante quién? Ante una mujer latina De Puerto Rico Es una composición enorme Sociológica Que tiene Este país Que son los latinos Jennifer López No aparece por casualidad Allí Es decir Todos los detalles Están bien pensados En otras palabras Es un presidente Para todo Así se vende Biden Y espero que así Lo reciba la sociedad Porque está muy fracturada Y muy fragmentada Y su primer objetivo Son 100 millones De unidades Para vacunar 100 millones de personas Prioridad al COVID Lo demás Es accidental Yo diría que Más que una Proposición política Lo del presidente Biden Es una idea central Un propósito Es pegar de nuevo Una sociedad Fracturada Y eso nomás se pega Con principios Con valores Y con emoción Eso quería cerrar Con el capítulo de ayer Pero No puedo dejar De comentarles Lo triste De la situación venezolana Ya les dije Lo del COVID Pero es que ayer La ostentación De Maduro Queriendo dar Consejos Haciendo Cualquier tipo de alarde Para lo político Simplemente No es risible Es dramático Que el que tenga El control De las armas Del tesoro No entienda Las miserias Del pueblo Sino que se burla Breve pausa Y seguimos con ustedes No entienda